Hola a todos y bienvenidos al canal de Lleva Tu Vida. Mi nombre es Sara, les doy la bienvenida al canal y hoy les traigo yoga para la digestión y el estreñimiento. Factores como el estrés, el sedentarismo y una dieta baja en fibra afectan el sistema digestivo derivando malestares como inflamación, gastritis, acidez, entre otros. ¿Cómo evitar estos malestares? Llevando una dieta saludable, haciendo ejercicios con frecuencia y le pueden incrementar también la práctica del yoga. ¿Por qué el yoga? Ya que el yoga posee diferentes posturas y asanas que van a incrementar el flujo de la sangre directamente hacia el estómago, mejorando el proceso de la digestión. Así que una vez listo, les invito a que me sigan. ¡Vamos a comenzar! Ok, vamos a comenzar. Nos sentamos con las piernas cruzadas en pose perfecta y vamos a tomar unos minutos para respirar. Para la práctica no vayas a forzar el abdomen, trata siempre de estar libre. Vamos a cerrar los ojos y vamos a conectar con la práctica llevando nuestra atención hacia el estómago, hacia nuestro abdomen y vamos a hacer tres respiraciones más profundas. Llenando de aire nuestros pulmones y también el abdomen. Botamos el aire y liberamos a la vez todo lo que es la zona del abdomen y la barriga. Dos respiraciones más. Botamos el aire por la boca. Y última respiración profunda. Botamos el aire. De a poco abrimos los ojos. Inhalamos. Las dos manos van hacia arriba. Crecemos. Recuerden, abdomen librado. Y vamos a hacer torsión hacia el lado izquierdo. La mano derecha queda encima de la rodilla izquierda. Nos devolvemos al centro lentamente. Arriba, las dos manos. Exhalen hacia el lado derecho ahora. Mano izquierda encima de la rodilla derecha. Y hacemos torsión hacia atrás. Y totalmente relajado la zona abdominal. Lleva tu respiración y tu concentración a ese malestar que sientes ahora. que nos va a ayudar a liberar todos los pasos que podamos tener. Nos devolvemos al centro. Arriba, las dos manos. Tomamos el aire bien profundo. Exhalando, botamos el aire. Lentamente, manos hacia abajo. Aquí vamos a hacer la pose de la mariposa. Vamos a juntar las dos plantas de los pies. Y las dos manos van hacia atrás. Vamos a hacer una mariposa relajada. Las caderas quedan abiertas. Las piernas también. Rodillas hacia afuera. Y aquí vamos a tomar estos minutos para relajar aquí más aún la zona abdominal. También puedes inclinar tu pecho hacia adelante para también estirar la espalda. Tomamos unas respiraciones aquí. Aquí sí se le verá más la zona abdominal. Se siente más relajada. Aquí vamos a salir de la posición y vamos a ir a la pose de cuatro puntos. Las dos manos quedan alineadas justo debajo de los hombros. Las dos piernas semiabiertas alineadas con las caderas. Y vamos a hacer la pose del gato. La barbilla al pecho y al mismo tiempo la columna va hacia arriba. Exhalen abajo. La cabeza va hacia atrás. Y van a sentir cómo se estira todo el abdomen y la barriga. Retiramos. Retiramos. Columna arriba. La barriga al pecho y estiramos. Exhalen abajo. Liberamos el aire. Relajamos el abdomen. La barriga al pecho. Columna arriba. Estiramos. Y abajo liberamos. Vamos a llevar glúteos atrás y vamos a ir a la pose del niño. Cerramos las piernas. Las dos manos quedan extendidas delante del cuerpo y vamos a llevar la frente al suelo. Abdomen relajado. Tomamos unos segundos. Poco a poco salimos de la posición y vamos a quedar encima de nuestras piernas en pose de diamante. Si esto se te hace molesto puedes sentarte con las piernas cruzadas en pose perfecta. Busca la mejor variante para ti. Y aquí nuevamente recuerden abdomen liberado. Vamos a hacer rotación con el tronco hacia adelante lentamente atrás y aquí vamos a dar un masaje a todo lo que es la zona del abdomen. a todos los intestinos aquí van a trabajar. Vamos a darle esa sangre nueva que necesitamos a activar el flujo de la sangre a nuestros intestinos aquí. Lentamente disfruten la rotación más lenta más suave como les sea más cómodo. todo el tiempo respirando y en esta posición también vamos a dar un masaje a la zona lumbar. Nos devolvemos al centro que damos y vamos a hacer rotación hacia el otro lado. Lento disfrútenlo una rotación más vamos y aquí vamos a quedar en el centro vamos a estirar nuestras piernas hacia adelante y vamos a llevar toda la espalda hacia el suelo las dos piernas estiradas y vamos a hacer la posición de torsión acostada vamos a llevar hacia nosotros hacia el abdomen la pierna izquierda y vamos a dejar la mano derecha encima de la rodilla izquierda al mismo tiempo vamos a pasar la pierna por encima de la derecha aquí la mano izquierda queda extendida y aquí relajamos vamos a hacer tres respiraciones bien profundas y llevar la concentración hacia el estómago hacia el abdomen para ayudarnos a liberar tomamos el aire y esta vez vamos a soltar el aire por la nariz boten el aire segunda respiración tomamos el aire boten el aire una vez más botamos el aire nos devolvemos la pierna izquierda hacia abajo ahora la pierna derecha va hacia nosotros la mano izquierda queda encima de la rodilla derecha pasamos la pierna por encima de la pierna izquierda mano derecha extendida y repetimos vamos a hacer tres respiraciones tomamos ese aire restaurador botamos el aire que al mismo tiempo este aire nos está limpiando nos está oxigenando todo el sistema digestivo otra respiración botamos el aire una más botamos el aire salimos de la posición las dos piernas extendidas y esta vez vamos a llevar las dos piernas hacia nosotros como si las dos piernas quisieran ir hacia el pecho y al mismo tiempo vamos a abrazar las dos piernas sin presionar la zona del abdomen y esta pose es súper para liberar todos los gases pueden cerrar los ojos disfruten de la posición pueden quedar con la cabeza total en el suelo para mejor relajación salimos de la posición aquí cruzamos aquí cruzamos las dos piernas y vamos a ayudarnos a levantar estiramos las dos piernas nos sentimos rectos aquí glúteos hacia afuera piernas total extendidas abdomen relajado no presión aquí vamos a inhalar las dos manos van a ir hacia arriba y al mismo tiempo vamos a ir hacia adelante como si fuera la pose de la pinza y las manos van a burdear en mar y vamos a ir hacia atrás abriendo el pecho las dos manos arriba nuevamente con la exhalación vamos hacia adelante volteamos el mat abrimos el pecho las dos manos hacia arriba exhalen hacia adelante aquí quedamos y con la mano derecha vamos a tomar nuestro pie izquierdo y la mano izquierda va a ir hacia atrás una pose de torsión donde se van a seguir favoreciendo y estimulando los intestinos nos devolvemos las dos manos van hacia arriba nos estiramos vamos hacia adelante en pinza y ahora intercambiamos la mano izquierda toma el pie derecho y mano derecha va hacia atrás y hacemos torsión recuerden no presión en el abdomen si esta postura no te favorece modificala simplemente no la hagas te puedes quedar en pose de la pinza siempre escucha tu cuerpo nos nos devolvemos las dos manos hacia arriba exhalen hacia abajo y vamos a preparar para relajar llevamos todo el cuerpo controlado hacia abajo estiramos las dos piernas las dejamos semi abiertas las dos manos al lado del cuerpo palmas de las manos mirando al cielo y vamos a relajar aquí por unos minutos toma este tiempo para relajar todo el cuerpo especialmente todo lo que es la zona abdominal y el estómago que es lo que estamos buscando favorecer hoy siente tus piernas relajadas pesadas todo tu tronco pegado al suelo las dos manos tu cabeza relaja tu rostro relajemos el punto del entrecejo vamos a hacer tres respiraciones para seguir favoreciendo todo el sistema circulatorio del sistema digestivo aquí vamos a tomar el aire y soltamos el aire por la boca bien fuerte liberamos todo ese aire nuevamente tomamos el aire botamos el aire se libera todo el abdomen último última respiración botamos el aire ahora respiramos al ritmo normal de cada cual y a poco mueve tus piernas adentro y afuera comienza a sentir la sensación de tus piernas moviéndose toca las palmas de las manos llevas tus dos manos atrás de la cabeza juntas juntas juntos los dos pies también las dos piernas te estiras te estiras aquí nos estiramos total nos ayudamos a levantar ahora y vamos a quedar cómodos en el inicio sentados en la pose perfecta hemos terminado la rutina les voy a aconsejar que ahora después de esta rutina pueden hacerse un test de anís o manzanilla que es muy bueno para los problemas de la digestión ok mis yogis aquí les dejo mis otras redes sociales mi facebook y mi instagram para que me sigan también en la descripción de este video les voy a dejar el link de otros videos parecidos a esto que sé que les va a servir de utilidad y antes de terminar las dos manos frente al corazón namasté agradecemos por la práctica muchas gracias muchas gracias a todos por seguirme y nos vemos en la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.